Demet Ozdemir, quien escaló rápidamente la escala de su carrera con la serie Arli Vir, en la que compartió el papel principal con Khan Yaman, llegó con una declaración sobre su nuevo proyecto. La joven actriz Demet Ozdemir, que demostró su actuación en la serie dramática con la serie You Are Born Is Your Destiny, se reunirá nuevamente con sus fanáticos en un futuro cercano. Demet Ozdemir volverá a estar en el set muy pronto para el rodaje de su nueva película Love Tactics, en la que compartirá el papel principal con S.U.K.O.N.D.I.R.E.S.K.R.U.K.O.D.I.L. La película, que tardará alrededor de un mes en rodarse, se estrenará en Netflix. El rodaje de la nueva producción comienza a finales de junio. El nombre joven Demet Ozdemir, cuya reputación no se limita a Turquía, ha firmado muchos proyectos. Demostrando su actuación con la serie Arli Vir, Ozdemir fue más allá de sus límites y dio su gran salto con la serie Erkenzikus, donde compartió el papel principal con Khan Yaman, aunque había participado en muchas producciones antes. Quería actuar en el drama. El joven hombre hizo realidad su deseo con la serie de TV8 You Are Born Is Your Destiny, adaptada de los libros de Gulser en Budakoglu. Ozdemir hizo brillar su estrella con el personaje de Tenev que interpretó en esta serie. La casa en la que naces es tu destino, la serie hizo su final hace un tiempo. Demet Ozdemir no se ha involucrado en ningún proyecto desde entonces, ha estado de vacaciones. Sin embargo, la joven actriz se está preparando para volver al set muy pronto. Demet Ozdemir volverá a estar en el set muy pronto para el rodaje de su nueva película Love Tactics, en la que compartirá el papel principal con S.U.K.O.N.D.I.R.E.S.K.R.U.K.O.N.D.I.R.E.S. El rodaje comenzará el 30 de junio. La película, que tardará alrededor de un mes en rodarse, se estrenará en Netflix. Los fans de Demet Ozdemir ya están muy contentos con esta noticia. Pelinkara Mehmetoglu se encarga del guión de Love Tactics, producida por O3 Media. Enre Kabakusaki está en la silla del director.